¡Vaya usted y verá usted lo que ve! ¡Cómo baila el corazón! Este sábado, acompáñanos a través de las pantallas de Canal 22 y MX Nuestro Cine, en el homenaje póstumo a la primera actriz Silvia Pinal, quien ha dejado una huella imborrable en el mundo del cine, teatro y televisión, desde Bellas Artes. Sábado, a partir de las 11 horas. ¡Gracias!